Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la licenciada. ¿Qué tal estamos? Por aquí con ganas de empezar. De almorzar, buen provecho. Gracias. Vamos a compartir la pantalla. Recuerde que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Qué calor. Bien, vamos a ver un momentito para que se terminen de comentar. Gracias. 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 Bien, recuerda que hoy no hay archivo que compartir. Vamos a trabajar desde cero. Todavía falta un minuto. Vamos a mandarles el recordatorio que ya estamos acá. Gracias. 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 Empecemos entonces. Que se vayan incorporando los compañeros. Ok. Entonces damos inicio a la sesión 12. Nuestra agenda. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido y objetivo. Desarrollo de la sesión y cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Las macros. Cómo activar la ficha de programador y cómo grabar una macro. Entonces nuestro objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de reconocer terminología de macros, sus usos típicos y métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente. Y el uso en ejemplos. La introducción a las macros. La macro es una instrucción automática que se ejecuta para un procedimiento o acción personalizada y que se pueden potenciar entre sí. Es una serie de instrucciones. Es una serie de instrucciones programadas mediante un lenguaje de programación conocido como Visual Basic y son guardadas en un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando lo necesitemos. Entonces, ¿para qué sirve una macro en Excel? Para automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente como copiar o llevar información a otros campos, enviar un correo, crear un módulo o sistema de inventarios, una plantilla de facturación, una plantilla contable o tesorería, entre otros. Entre las macros, por ejemplo, la mayoría para copiar y pegar decimos CTRL-C, CTRL-B. Entonces, esa, el CTRL-C, ya es una macro. Al igual que CTRL-B, son acciones que se realizan al presionar una combinación de teclas y esas ya vienen creadas por Excel como el CTRL-G para guardar, etc. Vamos a aprender a crear unas de ellas. Para habilitar las macros es en dos partes. La primera es dando clic en la ficha archivo, luego en opciones, personalizar cinta de opciones y en el cuadro de derecho marcamos la casilla programador o desarrollador como aparezca en su computadora. Ok. Y la parte dos es donde nosotros activamos el centro de confianza para que nos deje trabajar con las macros. Se hace clic en archivo, opciones, clic en el centro de confianza, en configuración del centro de confianza, clic en macros, luego se marca la opción habilitar todas las macros, clic en aceptar y una segunda vez en aceptar. Esto es para activar las macros en Excel y que podamos nosotros poder desarrollarlas. ¿Cómo se graban las macros? Esta cuenta con una herramienta que nos permite grabar todo el proceso que realizamos en la pantalla hasta que pongamos pausa. Todas las acciones que llevamos a cabo se traducen a Visual Basic de forma simultánea. Al grabar una acción, ésta se puede ejecutar nuevamente mediante un atajo entre paréntesis combinación de teclas sin tener que realizar todos los pasos manualmente ni de programar en el editor de Visual Basic. Esta es la ficha programador. Vamos a aprender a trabajar en ella. Entonces ahora los pasos para grabar una macro son los que están ahí en pantalla. Ficha programador. Luego damos clic en grabar macro, seguido de asignarle nombre a la macro, definir el método abreviado. El método abreviado es la combinación de teclas que les mencionaba, control C, control B, control G. Pero nosotros vamos a agregarla diferente. Establecer dónde se guarda la macro y escribir una breve descripción del funcionamiento de la misma. Damos clic en aceptar. Realizamos el proceso de la macro, lo que nosotros queremos que guarde. Luego detenemos la macro y le damos ejecutar macro. Con este cuadro es el que vamos a trabajar. ¿Ok? Bien. Abramos Excel. Un archivo nuevo. Un archivo nuevo. Ok. Listo. Bien. Hay quien tiene las noticias. Se escuchan las noticias. Por ahí escucho las noticias. No sé quién tiene abierto el micrófono. Creo saber quién. Soy yo. Ah, ya la vi. Soy yo, soy yo. Se escuchan. Ya le vamos a decir a la vecina que le apague porque es la vecina la que lo tiene. No lo tengo yo activado. Ok. Abramos. Excel. Lo que vamos a activar es esta. Miren la ficha programador. Esta no la tienen ustedes, pero ahorita la vamos a poner. Ok. Necesito, por favor, que me confirmen que ya todos están listos para seguir mis pasos. Entonces, puede ponerle un pulgar arriba, puede ponerle ya, pero necesito que me digan que ya están listos porque no voy a repetirlo todo. ¿Sí? Al repetir, perdemos un poquito porque a veces me piden que desde cero inicie. Entonces, así es más complicado. Entonces, necesito que vayamos trabajando juntos de eso. Sí, si yo voy muy rápido, entonces usted me tiene que decir, no, maestra, va muy rápido. Y vamos pausando. Pero sí, vamos caminando juntos, ¿ok? Ok. Creo que la mayoría tenemos esa ficha del Excel intermedio. No sé, yo sí la tengo. Usted sí. Aunque en el Excel intermedio que yo he dado no lo enseño, pero si ya la tenemos, está bien. Bueno, licenciada, a mí no me parece ese programador, me parece como complementos. No, tiene que llamarse programador o desarrollador, pero yo ahorita les voy a enseñar a ponerla los que no la tenemos. Sí, gracias. Sí, por eso les preguntaba si ya estábamos listos porque yo les voy a enseñar ahorita paso a paso cómo activarla. Entonces. Listo. Muy bien. Vamos acá a la ficha archivo. Luego. Opciones. Personalizar cinta de opciones. Cuando ya estén ahí, me indican. Ya. Ya. Muy bien. Ahora. Aquí al lado derecho es donde están las pestañas y usted va a buscar ponerle el chequecito a la que dice programador. Si no dice programador, dice desarrollador, pero es una de esas. Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando usted ya se la marcó, le da clic en aceptar. Y entonces, ahora sí, ya tiene acá la ficha. Sí. Seguridad de macros. Seguridad de macros. Y nos carga este centro de confianza. Cuando ya esté ahí, me indica. Correcto. Correcto. Bien. Entonces, acá le va a poner habilitar todas las macros de Visual Basic Application, aunque diga no recomendado. Lo que pasa es que le dicen no recomendado porque las macros sirven también para hacer archivos maliciosos o los que conocemos como virus, ¿verdad? Que le dañan su equipo, que le copian la información, etcétera. Pero como esto solo lo vamos a trabajar con lo que yo realice o algunas otras acciones, pero sencillas, no hay ningún problema si nosotros le habilitamos esa opción. Ok. Entonces, ya con este activado, damos clic en aceptar. Ok. Ok. Entonces, ya lo tenemos habilitado. Perfecto. Ahora, las, yo te lo voy a hacer después. Las macros, como dice, son procesos. Por ejemplo, si acá en la B2, usted escribe inglés corporativo. Corporativo. Y vengo y le doy Control-C copiar. Y luego Control-V pegar. Esas dos son una macro. Control-C es una. Control-V es otra. Y es las que le digo que ya vienen en Excel. Pero nosotros también podemos crear nuestras propias macros. Y para eso, tenemos grabar macro. Ok. Entonces, si ya escribió esto ahí, déjelo, no hay problema. Ubíquese en la celda de dos. Y lo que vamos a hacer ahorita es grabar una macro. Ok. Ya estamos listos. Correcto. Ok. Entonces, mire, vamos a venir y darle clic acá, donde dice grabar macro. Damos clic. Y le va a cargar esta ventana. Y sí. Entonces, yo acá le tengo que poner un nombre a la macro. Puede ser relacionado a la acción que queremos ejecute. Por ejemplo, yo quiero que cuando la ejecute, me cargue el nombre de la empresa. Entonces, en el nombre de la macro le puedo poner nombre empresa. Ojo, este nombre de macro no se puede repetir. Es único. Segundo, no puede llevar espacios vacíos. O lo escribimos de corrido o le ponemos un guión medio entre palabra y palabra. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ahora viene la parte del método abreviado. Por ejemplo, si yo le pongo, bueno, la opción de C, control C, no la puedo ocupar porque ya la tiene Excel asignada. Pero sí le puedo poner, por ejemplo, una C mayúscula. O le pongo una E mayúscula. Ahí ya sé que vamos a poner una N mayúscula. Cuando usted escriba la N mayúscula allí, le va a aparecer el control mayús N. Si no le aparece el mayúscula, es porque no le pusimos la N mayúscula. Háganla el cambio. Tiene calor licenciado. Sí, viera que no sé si es porque va a llover o qué, pero estoy así como que sudando. O la menopausia. Ok. Vamos a seguir acá. Guardar macro en, si vemos acá, tenemos tres opciones. Libro de macros personal, libro nuevo o este libro. El libro de macros personal, por el momento, no lo vamos a tocar. Ese libro de macros personal es un libro que Excel tiene oculto cada vez que usted abre un libro nuevo. Perdón. Y ese libro es el que tiene todas las macros de las que hemos estado mencionando. Entonces, si yo guardo una macro en ese libro, me va a poder servir en cualquier libro de Excel que yo esté ocupando. Ok. Si lo guardo en ese libro, si lo guardo en un libro nuevo, pues me va a abrir un nuevo libro y ahí me lo va a guardar. Y por último, este libro me va a permitir a mí ocupar la macro en todo mi libro, en cualquier hoja de cálculo que esté en él. Ok. Ok. En la descripción le vamos a poner, agrega el nombre de la empresa. Ok. 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 Ojo. Siga mis indicaciones para que nos quede bien. Damos a aceptar. Y sin dar clic en ninguna parte, yo escribo el nombre de la empresa. Inglés corporativo. Presiono Enter. Cuando ya haya escrito el nombre y presiona Enter, mire, viene acá, detener grabación. Ok. Detener grabación. Cuando ya lo haya hecho, me indica. Ya. Muy bien. Entonces, una vez usted detuvo la grabación, se puede parar en cualquier celda y presiona Control-Shift-N y tiene que aparecerle el nombre de la empresa. Recuerde, Control-Shift-N. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le funcionó? Sí, súper chivo. Muy bien. ¿A alguien no le funcionó? Error de compilación, medio no sé qué debe. ¿Pero le dio detener grabación? No, eso sí no. Tiene que darle detener grabación. Siempre en la ficha programador, ahí donde le dimos grabar macro, cambia el mensaje y dice detener grabación. Ok. No es pregunta, tal vez un dato curioso que vi al darle Control-Z y ya no se borra. En verdad. Solo eso. Sí. Sí. Una vez usted ejecutó la macro, ya queda. Lo único, si quiere eliminarlo, pues entonces selecciona la celda y le dice eliminar. Pero sí, no puede deshacer la acción. Gracias. Como dato curioso también, a mí cuando pone el nombre, se regresa a la D2, que era donde lo había dejado. Y así donde usted la ejecuta, siempre va a regresar a la D3 o no se lo copia en ninguna celda, solo en la D2. Dime lo copia, pero no, o sea, siempre se devuelve. Ahorita vamos a corregir eso, porque igual en mi caso, bueno, a todos nos va a pasar igual. Lo que pasa es que, bueno, antes de continuar, demos acá archivo, guardar como. Busque su carpeta donde va guardando la información. Esta se va a llamar práctica sesión 12. Pero, donde dice tipo, le tiene que poner libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guarda de esta forma, el archivo no le va a guardar la macro. ¿Ok? ¿Hola? Antes que siga, a mí siempre no me sigue dando la copia que hizo de eso. Ya le di dejar de grabar. Ajá, y le sigue dando el error. Sí, correcto, como le doy control, shift y la N, lo que ya hemos hecho en el cuadro, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero, este, activo siempre el de mayúscula, por si acaso era eso, pero no me tira en otros cuadros. O sea, que de verdad. Este, y me puede compartir la pantalla para ver. Este. Que le, cuáles son las opciones. ¿El teléfono va a poner? Sí. Vaya, espérame. Igual voy a dejar de compartir porque si no, no veo. Ok. A ver, póngalo pues. Quiero ver. Dele. Dele en macros, allá donde dice macros. Aquí en grabar macros. Solo macros. Ahí. ¿Quieres ver ese cuadro? Dele donde dice opciones. 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 Eso está bien. Ciérrelo. Afectar, doy, solo cancelar. No, y cancelar. O en la X, cualquiera. Ahora dele ahí donde dice modif. Bueno, ejecutar, quiero ver qué le dice. Error de compilación. Error de compilación. Error de compilación, va. Ese ya lo vamos a modificar entonces. En la, en la macro como tal, dele ahí aceptar. Voy a compartir yo mi cámara y vamos a hacer mi cámara, mi pantalla y vamos a hacer los cambios. Ok. Déjelo así como está y guarda el archivo nomás. Ok. Archivo, guardar como, práctica sesión 12, pero en tipo le ponemos libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Ya está. Sí, ya. Muy bien. Ahora que ya lo guardamos. Y ahora todos, siempre en la ficha programador, le vamos a dar clic acá en Visual Basic. Y cuando le dé clic ahí, le va a cargar esta pantalla. Al lado izquierdo dice, acá creo que tengo otros archivos abiertos. No. En teoría debe aparecer no solamente la práctica sesión 12 o el libro de macros personal. Voy a hacer una consulta. Dígame. A mí no me sale. El tipo sería libro de Excel habilitado para macros. Sí, para guardarlo sí. ¿Y nombre del archivo? Práctica sesión 12. Ok, gracias solamente. Ok, dígame Daisy. Que no me sale el, ese cuadrito que le sale a usted que dice proyecto y todo eso, no me sale. Ahorita lo vamos a activar. Dele clic ahí en el menú ver. Luego, busque el que dice explorador de proyectos. Ah, ya. Vaya, disculpe. Y después de guardarlo, sí me quedé ahí. Tienen que venir aquí en Visual Basic. Ya, cuando le dé clic ahí, entonces le carga este. Correcto. Muy bien. Ahora, a todos ya nos aparece esta opción. Correcto. Bien. Aquí donde dice módulos, abramos el que dice módulo 1 dando doble clic. ¿Ya lo tiene? Correcto. Sí. Sí. Bien. Si vemos, voy a hacer. Esperenme, le voy a cambiar un poco el tamaño. A la letra. Quiero ver a dónde se le cambió. Aquí le voy a poner un tamaño un poquito grande para que usted lo pueda ver. Ahí ya se ve un poquito más. Licenciada, disculpe, ¿dónde fue que se metió para que le saliera esa parte? Aquí en ver. Explorador de archivos. Les presento. Qué lindo. Ay, qué chulo. Sí. Ayer llegó a nosotros. Así que todo el mundo está loco. No lo dejan en paz. Ok. Ya le activamos ahí el explorador de archivos. Sí. Y luego. Ahí donde dice módulos y dice módulo 1, le damos doble clic. Gracias. Listo. Entonces, cuando usted le dé doble clic, tiene que ver esto. Puede que le aparezca más si hizo otras acciones. No se preocupe. Ahorita lo vamos a arreglar todo. Vamos a dejar solamente. Voy a borrar esta parte. Mire. Solo selecciono y lo borro. Vamos a dejar el sub. Nombre empresa. Ese es el nombre de la macro. Ok. Nombre empresa. Es el nombre de la macro. Todo lo que usted ve en color verde. Esos son comentarios. Eso no nos afecta en nada a nuestra programación. Y ahorita no vamos a programar. Ahorita le vamos a quitar código que no necesitamos. Nada más. Y le voy a enseñar qué le estamos diciendo acá, ¿verdad? Este está en verde porque le está diciendo que la control shift N es el acceso directo o la combinación de teclas. Entonces, cuando dice active cell, fórmula R1C1, le estamos diciendo que la celda activa, número de columna, número de fila, bueno, sí, row, fila, columna. Entonces, la celda activa de tipo, fórmula, fila 1, columna 1, va a ser igual a inglés corporativo. Este es lo que nosotros escribimos en la celda. Acá lo puede cambiar. Si gusta, borre inglés corporativo y ponga el nombre de su empresa. Siempre debe quedar entre comillas. Póngale el nombre de su empresa. Todo lo demás que usted no vea en la pantalla, en mi pantalla, bórrelo. No lo necesitamos. Ok. Ok, guardemos. Mire, acá está el disquito para guardar cambios. A la antigüita A, un disquetito para guardar los cambios. Le ponemos nombre de la empresa, nada más. El nombre de su empresa, ajá. Porque mi empresa es inglés corporativo, ¿verdad? Correcto, ya. Pero ahí le cambia y le pone el de su empresa. Ok. Siempre entre las comillas. Ah, es cierto. El menú se ve como antiguo. Entonces, usted solo le da a guardar. Puede cerrar este. Y ahora puede presionar control shift N. Y donde lo copié, ahí se queda el mouse. ¿Sí? El cursor o la celda activa. Sí, así es. Muy bien. Vale, después de guardar, solamente cierro la ventana esta. Cierro la ventana de Visual Basic. Se va para Excel. Y ahora presione control shift N. Siempre me da error de compilación y me vuelve de nuevo al cuadro donde acabamos de estar ahorita. Muéstrame el código. Por favor. Quiero ver. ¿El código de cuál? Bueno, como lo regresa para esta pantalla, esta pantalla muéstrame. Ah, ok. Voy. Espérame, ahorita voy. Ok, denle ahí a aceptar. Y yo le voy a decir cuál es el problema. El problema es que usted tiene todavía códigos que no debemos tener ahí. Espérame que se regule la imagen. Voy a acabar en el marido, se va. Bueno, el problema es que no borramos lo que está de imagen o escribimos lo que corresponde. Entonces, voy a... Eso lo tiene que eliminar. Vea, lo voy a compartir en mi pantalla. Y voy a hacer un zoom. El código solo debe tener esta información que usted ve en pantalla. ¿Sí? Todo lo que tenga de más, bórrelo. Solo esto. Desde zoom hasta la primer comita verde, está bien. Y antes del en zoom. De ahí todo lo demás lo va a eliminar y solo debe tener este texto. Se lo voy a copiar. Ese texto y se lo voy a pegar en zoom. Para que lo pueda copiar. Porque solo eso, todavía no es momento que yo le explique cómo crear ese código. Ahorita solo estamos aprendiendo a trabajar desde la celda. Pero igual se lo enseño aquí para poder eliminar aquellas opciones que no las necesitamos. Entonces, revise su código y vea que esté tal cual. Igualito, 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 como está en mi pantalla. Ok, Ahorita. Listo. Igual si alguien le da error, prevíselo también. Ok. Una vez realizados los cambios, guárdelo, ¿verdad? Para actualizar y ver que funcione. Vaya, este. Aquí borré este todo, pero ese sub no me aparece. Si no le aparece, escríbalo. Ah, ok. Porque le tiene que aparecer. Ok. Si no, Excel no reconoce que usted ya terminó la rutina y se va a seguir ejecutando. Ok. Ok. ¿todicto lo demás ya nos funcionó? Sí, licenciado Muy bien ¿Ahora? ¿Ya está, Jaime? Estoy abierto Vale Vaya, ok Ya está así como está ahí Le doy Guardar Guárdalo Ok Y ahora se va a Excel Y ejecute la macro Vamos a ver si hoy sí ya lo deja Vaya, aquí me dice que este comando tendrá el depurador Microsoft Visual Basic para aplicaciones Hágame un favor entonces, fan, deme una foto del código Vaya, de dónde encuentro el código ese Tiene que volver allí a Visual Basic Haga una fotografía de esto y mándemelo ¿Ya está? ¿A dónde me lo va a mandar? Espera Espera En grupo se lo voy a mandar Vaya, está bien Ok Así también todos me pueden ayudar a ver cuál es el problema Ahorita veo Quiero ver A la par de la R puso un 1 Sí, correcto Ok R1, C1 y Ahí está Ajá, pero yo la veo Active Ya me dio ya ahorita Hoy sí ya le funcionó Correcto Ya me aparece Ah, ya no le da el error No, 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 ya me aparece el día de hoy Como presionar Control Shift N Ajá, Control Shift N Correcto Correcto Vaya, listo Sigamos Ahora, esa es una, digamos, una macro sencilla Donde nosotros simplemente agregamos una información Ahora, podemos nosotros crear otra macro que aplique formatos Entonces, vamos a ver Ubiquémonos ahí en la H2 La H2 Sí tiene ahí algún dato, ¿verdad? Si no, en cualquiera que tenga información no importa Ok 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 Entonces, vamos Ok Clic en Grabar Macro El nombre de la macro le vamos a poner Formato Especial Como le digo En la macro podemos poner un guión bajo Para separar Una palabra de otra Pero no pueden haber espacios vacíos Ok El método de teclado abreviado Le podemos poner una F mayúscula Guardar macro en este libro Y en la descripción Y en la descripción Le vamos a poner Aplica Formato De fuente Le vamos a cambiar el tipo de fuente Vamos a poner Formato de fuente Maí Maí Andra Maí Gd Aquí Coma Tamaño de fuente Le vamos a poner 10 Coma Le vamos a poner un color de fuente azul Y le vamos a poner azul Y le vamos a aplicar estilo negrita Ok Estas son las modificaciones Estas son las modificaciones que le vamos a hacer Para que cuando apliquemos la macro Se modifique todo esto Ok Formato Le vamos a poner una fuente Mayandra Gd Tamaño 10 Color de fuente azul Y estilo negrita Escriba todo eso Me indican cuando ya lo tenga En mi caso Que todos en inglés Tendría que poner el estilo negrita Como black O solamente lo dejo así A ver si funciona En la descripción No se preocupe Ahí puede escribirlo en español Y no hay ningún problema Cuando lo ejecutemos Va a ser otra en la historia Este en todo lleva Como de Sí Bueno Es que esta Esta es solo información Esto no me afecta en nada A mi macro Dígame Listo Ah perfecto Perfecto Ok Entonces Ahora que lo tenemos así Damos clic en Aceptar Y mire Nos vamos a Inicio Buscamos El tipo de letra Mayandra Gd Cambiamos el tamaño D Dijimos Color azul Y en Negrita Correcto Esos son los cambios Que dijimos Va a realizar Ok Cuando ya hayamos Hecho los cambios Mire Regresamos a la ficha Programador Detener Detener Grabación Ese es bien importante Detener Grabación Ahora que ya detuvo la grabación Vaya Vaya A seleccionar Cualquier otra Aunque ya tenga datos O no tenga datos No importa Porque por ejemplo Si yo le doy acá En la B10 Control Shift F Y escribo Mi nombre Ya lleva El formato Aplicado Hágalo Hágalo Sea que tenga La celda llena O vacía Mire Hace todas Las modificaciones Que tenemos Vamos a escribir Perdón A presionar Control Shift F mayúscula Si al presionar S El color El tipo De letra Y todo Cambia Y que lo ponga En una celda Vacía Y la ejecuta Después escribe Cualquier cosa Y le tiene que aparecer Ya con los cambios Realizados Mira Error de compilación De nuevo Y le detuvo La macro Si Correcto Y me parece Un cuadro Me parece Bastante Falsos Item Mayandra Ideas Este Falsos Número 10 Item O sea Me da varias Informaciones Pero no me lo Bien Entonces Revisemos Pero primero Vea Que haya Detenido La macro Ok Ok Entonces Vamos a ver La programación Y acá Si es un poco Más Extensa Ok ¿Por qué? Porque en esta macro Se muestra Dice que Con la selección Le cambia El tipo Mayandra Aunque el tamaño Recuerdo que se lo puse 10 No sé por qué Dice 12 Ahí Ah Este es el formato Que tenía Y este es el que se le aplica Donde le pusimos El tipo de letra Tamaño 10 Le pusimos El ¿Cómo se llama? La negrita Sí Y le cambiamos El color El color Lo muestra Acá Miren Aunque lo Muestra En hexadecimal Y la letra En Font Punto Bold Es la negrita Ok Entonces Si vemos Excel Agrega Todo este código A las acciones Que nosotros Hicimos Acá Y lo más seguro Don Jaime Es que no detuvo La grabación La grabación Entonces yo le sugiero Que puede venir acá Selecciona Lo elimina Y la vuelve a crear Pero no se le olvide De tener la grabación Ok Ahora Nosotros tenemos A veces Listados No Ese mensaje El que usted mandó Esa imagen Es Es el suyo El que le dio error Sí Correcto Todo eso Sí Porque no sé Tendría que decirle Que con la selección Pero no sé Por qué le dice así Porque ahí Para ti Me manda Yo solo Porque el color Sí se Bueno Ahí se todo Ajá Voy a intentarlo Hacerlo de nuevo Sí Hágalo de nuevo Y ahí vemos Ok ¿Qué pasó? Ok Ahora A mí me sale Al final Dice End week Ahí Ajá Me sale Algo de columnas 12.36 ¿Y le ajustó El ancho De columna A usted? No Porque eso es Lo que podría pasar De que quizás En el momento Que lo estaba trabajando Le modificó El ancho Pero Sí Creo que sí Para que sí Porque mi nombre Se veía cortado Por eso Ah pues Eso va incluido Entonces cada vez Que usted lo ejecuta Le va a cambiar También el ancho De columna Entonces Esto se lo toca borrar Si usted quiere Se lo borra Si no se lo deja Pero Si le deja El negrita Y después de eso Pues No se le olvide De dejar el End ¿Qué hace? Hola Hola ¿Sí? Mire Fíjese que Me imagino Que también En mi caso Es error de dedo Porque intento hacer Ejecutar La macro Y a veces Me sale Y a veces no Pero Creo que no Le coloqué Bien lo de la negrita Porque me sale Así como Normalita Normal Si usted Le puede agregar Esta línea Para que le aparezca En negrita Ok Y el El nombre De la empresa Me va a salir Siempre Cuando yo Ejecute Control Shift N O Control Shift F No El nombre De la empresa Es con La N Y el formato Es con La F Entonces Por ejemplo Yo estoy acá En la E15 Bueno Me voy a cambiar De hoja Para que vean Que lo podemos Ocupar En una hoja Diferente Voy a poner acá Control Shift N El nombre De la empresa Control Shift F El formato En la Encima De la misma C Encima De esa O Lo puedo Hacer así Primero El control Shift F Aplicar El formato Y después Y después Control Shift N Y ya Me incorpora El nombre Con el formato Establecido Le entiendo Es que yo estaba En una celda Nueva De una sola vez Solo Control Shift F Entonces Si está Nueva Pues ahí Puede Escribir Lo que Usted Necesite Y se Va a Reflejar Con el Formato Que usted Ve Bien Tenemos Alguna Duda Me puede Mostrar Cómo Poner La Negrita Por Ahorita Voy Ahí Está El Código Selection Punto Font Punto Volt Igual True Y cierra Sí Después de Escribir Eso Tiene que Ser Antes Del End Sub Y guarda Las Modificaciones Y lo Ejecuta No lo Más Alguna duda Un ratito Voy a Voy a Subir Yo El Video De La Sesión Ver Y Practicarlo Recuerden Y si Escribir los bancos del salvador etcétera, nosotros podemos crear ese listado que cuando presionemos una combinación de teclas nos lo devuelva entonces entonces mañana siempre no hay clase no, mañana viernes no mañana es viernes todavía no sí, mañana viernes no hay entonces terminemos acá que aprendimos en la sesión doce, a ver alguien ya conocía de las macros o es primera vez, su primera aventura primera vez mi idea de este tema yo ok sí, conforme lo vayamos practicando vamos a ver que realmente es bastante útil ¿alguien más? yo tenía conocimiento todo el concepto para que se utilizaba pero para crearlo no ah ok la otra semana vamos a aprender un poquito con los mensajes y a crear un pequeño formulario ok si no hay más dudas lo vamos a dejar hasta acá recuerde avanzar en la plataforma y si puede terminar pues mejor ok nos vemos el día lunes pasen excelente fin de semana y cuídense gracias igual bueno cuídense chicos finalizo para todos chao gracias Gracias.